Ah, me veo muy cerca lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá como un viejo amigo leal Me aproximo y al fin encuentro paz Yo habité detrás de un muro helado enigma en mí Al igual que tú, más hoy podrás salir Muéstrate, te muestro por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Ya vente con tu vida que completa el caer Por un motivo vengo y es por lo que nací tal vez Tan tan rico como nosotros, lo normal yo lo viví No dirás, te aclararás lo que hay en mí Muéstrate, ya ves que no tiempos Haciendo el botín de antes Pero escucha la respuesta que hay que buscar Muéstrate, te voy a conocer A mí ven ya, Madre y San Te esperaré Un poco más A mí ven ya, Madre y San Me esperaré Me esperaré Un poco más A mí ven ya, Madre y San Y me esperaré Y me esperaré A tus ganas de volver Seguir Muéstrate A ti, de tu fuerza A crecer Y a tu nuevo ser Tú eres tú Tú eres lo que te llaman Hay que buscar Te quiero ir al amor Muéstrate A ti, de tu fuerza A ti, de tu fuerza A ti, de tu fuerza A ti, de tu fuerza